Bueno Vicente, esta mañana me fui temprano a las 4 a vaciar las jaulas y como no había cerrado las puertas, dije que he terminado pronto y he venido para acá y me he encontrado aquí a Desiré esta muchacha, ya la conocéis, la habréis visto en algunos vídeos ahí en el cortijo y está aquí de camarera esta mañana ayudando a su madre, a la Mari así que vamos, yo voy a hacer las tostadas y tú recorre, es una fenómena Pencho me hace una tostadica de tomate jamón y queso y una de tomate con atún Hola, dígame un saque de polvo ya la recogió, ya la recogió y ha limpiado, eh, calcita, a ver Deciré que va, que eres para bebé Mario, nos picamos como las damos Venga Ven para acá, acércate para que acámara La gente, nosotros, bueno yo, yo como me ha enseñado a Mario yo, yo primero le pinchamos así al pan, para que, para que chupen el aceite primero, luego el aceite después la resega ajo o pirámide como quiera ahora le ponemos tamarito tomate, jamón y queso y tomate y atún ahora le ponemos el famoso, ahora y tú si me equivoco, si me equivoco ya lo empatamos aquí, ya lo ponemos al ché ¿pensa tú una maquera? ya lo puedo, aunque la morosa de la canción es que luego a luego viene no riñe a la cara y ahora vamos a preparar la de atún con queso, cuando se ha prendido esto dijiste, menos mal que solamente estoy viniendo nada más que mando a mí pienso que se nos fue en el sábado y ahora la pasamos por ahí lleva el aceite, el tomate, el atún, luego el queso para fundirlo y el orégano y lo vamos a dar dos pasadas ya veréis como se quiera hecho esto mi gente está de ida otra vuelta más le vamos a dar te gusta, ¿por qué vamos a dar dos pasadas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde se queda esto? Alúmbrale, ahí Esto tiene una pinta Bueno, pues ahora vamos a prepararle la bebida y ya está, hasta mañana estoy aquí con la Desi ¡Siempre para arriba! ¡Siempre, siempre para arriba! Bueno, es que yo esto me... vamos a poner otra vez al pasar